Cuando llegué a la Escuela General Santander, yo era muy fácil de identificar, de referenciar. Hubo gente que abiertamente me dijeron en algunos momentos, no, es que no nos gustan los negros. Nos presentamos 200 oficiales para el primer curso de pilotos de helicópteros. Conmigo salimos seleccionados 9 oficiales. Negro murque, de piloto donde muchos querían, ¿no? Se produjo la toma del Palacio de Justicia. Yo era teniente. Algunos decían, no, pero es que el negro fue la nitra y tal. En la última reunión que hubo de oficiales, ni uno disnáyó, nada. Tenemos que saber si pasan los años y alguien tiene la posibilidad que yo tuve de llegar a ese general ator. Soy Luis Alberto Murperea, rompí estereotipos. Soy el primer general afro de la policía y digo, racismo, no. ¡Gracias!